Un críptido es aquel ser vivo oculto aún no catalogado por la ciencia y que al mismo tiempo ofrece características fuera de lugar o desde el punto de vista que nosotros tenemos por normal, de la que la criptozoología se encarga de investigar y de vez en cuando surgen nuevos casos relacionados con estas apariciones. Lo fue en su momento el Mossman, luego el Chupacabras o el propio Slenderman. Hoy nos ocupamos de otros, con opiniones dispares y muy poca información acerca de ellos, lo que para algunos es considerado un fraude, para otros son muy reales y la aparición de más casos en algunas partes del mundo aún son inexplicables. Los Fresno-Nicrola, el críptido más enigmático. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. El rastreador conocido como el extraterrestre de Fresno es un críptido que ha hecho dos apariciones hasta ahora, una en Fresno, California y la otra en el Parque Nacional Yosemite, también en California. En ambos avistamientos solo se ven imágenes de video, sin embargo, un hombre en Polonia también afirmó haber visto a la criatura del área de Carmel. Algunos nativos consideran a los Unai-Crola como guardianes del bosque e incluso son venerados. En noviembre del 2007, una cámara de seguridad localizada en los lindes del Parque Yosemite, en Fresno, California, captó algo que hasta la fecha no se ha podido explicar y que tiene desconcertados tanto ufólogos como a criptozólogos de todo el mundo. Al principio permanece quieta en la parte más alejada y oscura, pero en pocos segundos recorre el tramo que cubre la cámara con sus largas extremidades, que básicamente es lo único prominente. Es de suponer que la parte superior está formada por algún tipo de cabeza, de la que salen dos largas patas. Viendo el video parecen unas piernas con unos pantalones anchos que ondean, sin el resto de lo que sería un cuerpo humano. La grabación muestra a dos figuras que rondan frente a la cámara durante la noche y que si bien al iniciar el video y ser vistas de lejos, uno pensaría en grullas o garzas por el tamaño pequeño del torso en comparación a la longitud de sus piernas. Conforme la cinta continúa, se puede apreciar a las criaturas definitivamente que no encajan en ninguna descripción zoológica conocida. El caso de los Nightcrawler, raptadores nocturnos, si bien no es tan conocido como otras criaturas del calibre del monstruo de Flatboots, los reptilianos o el Mossman, resulta tan desconcertante como estos. Del análisis del video donde se lo ve, se puede sacar algunas conclusiones. Podemos ver que las figuras avanzan lenta e incómodamente por el área y que su movimiento no coincide con el de algún ave, como las grullas, por ejemplo. Respecto a los zancos y este acto siendo perpetrado por un humano, queda descartado de inmediato, ya que quienes analizaron el video por primera vez hicieron mediciones en el terreno de esas criaturas y no resulta superior a un metro de alto. Se manejó la teoría de que hubiese sido un bebé, misma que igual fue descartada por los expertos del programa Fake or Fact de la cadena Sci-Fi, usando a un infante de tamaño comparable a los Nightcrawler. Aún más, no hay forma de que un niño de entre tres o cuatro años pudiese efectuar dichos movimientos. La teoría de que la figura sea un títere fue descartada, ya que para mover una estructura a lo largo del terreno requeriría un intrincado sistema de cables que permitieran al titiritero avanzar entre las copas de los árboles y manipular el movimiento del ser. Habiendo efectuado el análisis, los expertos siguen sin saber qué es la entidad del video. Poco tiempo después, se tomó un nuevo video en la propiedad de una pareja de ancianos cerca del parque Yosemite. El video fue acompañado por el siguiente texto. Una pareja retirada tenía problemas con intentos de allanamientos en su propiedad privada de Yosemite y enfocaron la cámara hacia la entrada para tomar video de cualquier posible visitante. Resulta que capturaron en cámara a estas figuras y me llamaron para verlas porque saben qué tan interesado estoy en lo paranormal, decía el investigador. Me dieron esta copia digital, pero no puedo determinar qué son. Me recuerdan a las figuras de palillos de Fresno. ¿Es una de estas un bebé? Se preguntaba. ¿Qué son? ¿Merodeadores nocturnos? ¿Figuras de palillos? ¿Algo nuevo? ¿Qué? Finalizaba el investigador del canal de Estados Unidos. El video muestra nuevamente a Docena y Crowley avanzando torpemente por la toma y curiosamente una de ellas resulta ser de tamaño mucho más pequeño que la más grande, por lo que se abre la posibilidad de que sean una especie animal desconocida para la ciencia y que efectivamente la pequeña sea una cría. El nombre Nycrola, o reptador nocturno, hace referencia a una variedad de gusanos de tierra usado comúnmente para pesca deportiva como anzuelo y para conocedores del cómic. También es sinónimo de Carl Wagner, el miembro de los X-Men conocido en Latinoamérica como nocturno. En foros de internet, la historia de los Nycrola ha generado cierto interés debido a su descripción a otras figuras criptozoológicas de leyendas urbanas, en especial a los famosos caminantes del bosque, los Forest Striders y a la perturbadora imagen de Slenderman. E incluso algunos users de dicho foro han considerado que el Nycrola sea posiblemente una forma de tulpa, como se manejó con el Slenderman en algunas teorías respecto al incremento de casos que hablan de encuentros con este ser. Los criptozólogos tampoco han hallado cómo clasificar a los Nycrola, debido a que su apariencia y falta de características no encaja en ninguna descripción o relación con cualquier otro género animal conocido, volviendo los seres aún más bizarros e inexplicables que el Mossman o el monstruo de Montauk. Finalmente, los ufólogos han determinado que posiblemente se trate de seres alienígenas, debido a que curiosamente hubo un pico de actividad OVNI en California, días antes de ver el video. Desde que apareció por primera vez en el Valle de San Joaquín, al sur de California, en el 2007, han encendido las luces piloto en la imaginación de aquellos que desconfían de la verdad y su posición allá afuera. ¿Qué es el Fresno Nycrola? ¿Qué secreto es su guarda? Aún nadie tiene una respuesta concreta. Y los que afirman que solo es un wax o fraude, los que investigaron en el lugar dicen que esas teorías no tienen sustento alguno. Por su propia naturaleza como críptido, poco se sabe sobre este inexplicable rastro de la fauna. Su presencia en imágenes caseras granuladas deja más preguntas que respuestas. Sus impulsos, por ahora, son un misterio. Quizás no lo entenderemos, como siempre, hasta que sea demasiado tarde. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Dale like, suscríbete, aporta, dona y comparte. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.